Hola, soy Gianni de Argentina, vine acá una semana a pasar a Cartagena en el hotel Cartagena Plaza y estuvo todo muy lindo, la comida espectacular y los shows en vivo fue una de las cosas que más me gustaron las bailarines espectaculares la verdad, así que les recomiendo a todos que vengan y que nunca falten a los días de show y eso para mí fue lo mejor